¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ese es el momento de los contendientes! ¡Un momento de los contendientes de uno! Posibilidad de Match Point para los famosos. Y Tommy Ramos será el encargado de guiarlos a la victoria. Una victoria que les va a permitir sumar 20 mil dólares. Por el lado de los contendientes está Manuel Jaques. Curiosamente, ninguno ha podido ganar en este reinicio de la cuarta temporada de Exatron Estados Unidos. Contando la jornada de ayer y la de hoy, por supuesto. ¡Atletas del Exatron, listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Duelo! ¡Entra el dominicano y el puertorriqueño! ¡Duelo isleño, además! ¡Dale, Manuel! ¡Eso, Tommy! ¡Tommy Ramos! ¡Buena, Tommy! ¡Buena, Tommy! ¡Gimnasta olímpico! ¡Esa es tu parte! ¡Esa es tu parte! ¡Esa es tu parte! ¡Esa es el Golden Boys en su natal en Puerto Rico, mientras que Manuel Jaques es de Brooklyn, New York. ¡Tommy, relajado! ¡Esa es tu parte! ¡Esa es tu parte de jugar al béisbol, pero no pudo, el béisbol profesional. Tommy Ramos ya está girando la rueda, se han enfrentado en dos oportunidades en esta temporada. Una victoria por bando y a ver quién se queda con la victoria. ¡Esa es tu parte de Tommy, respira, Tommy! ¡Esa es tu parte de la victoria! ¡Buenas! ¡Le quedan dos a Tommy Ramos! ¡Recto! ¡Le quedan dos a Tommy Ramos! ¡Cuatro le quedan a Manuel Jaques! ¡Venga, venga, Tommy! ¡Ahí está Platano Power! El equipo le grita el señor de las anillas también recibiendo el apoyo. Y Amilet se acerca. ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Ahí está Emanuela! ¡A uno de la victoria está Tommy Ramos! ¡Lanzó! ¡Falla Tommy! ¡Se prepara! ¡A punta Tommy Ramos! ¡Se quedó corto! ¡Emanuele Jaques está a tres! ¡Lanza, Manuel! ¡Falla! ¡Tres pasos, Tommy! ¡Venga, Tommy! Cambia de tiro Emanuel. Por arriba, por abajo. Tommy Ramos sigue con la oportunidad de los 20 mil dólares de dárselos a su equipo. Tommy Ramos lanzó. ¡Nada todavía! ¡Vamos! Emanuel lo vuelve a intentar. A dos este Emanuel. A uno este Emanuel. ¡Falla Tommy Ramos! ¡Victoria para los famosos! ¡Victoria para Tommy Fartante! ¡Primera de esta nueva era de Exatron, Estados Unidos! ¡Y los famosos se quedan con los 20 mil dólares! ¡Exatron! 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 ¡Fuera Tommy! ¡Fuera Tommy! ¡Venga, respira! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Dominamos! ¡Dominamos! ¡Atletas Alexandrón, ¿listas? ¡Tres, dos, uno! ¡Venga, bala! ¡Con fuerza! ¡Denny Cayu! ¡Duelo de pronóstico reservado! ¡El buen momentum que vive la Dominicana de New York! Podría favorecer la frente de la mexicana de Dallas, Texas. Hoy la pulsera de velocidad está en el juego. La chica más rápida ha sido hasta ahora, Denny Cayu. ¡Gana! Si suma este punto, la pizarra se igualará a seis. Y un duelo de relevos decidirá al ganador del beneficio tecnológico, Denny. Parte alta y está empujando... ¡Usa esas piernas aquí, vamos! La propela, vaya Vinet por los propios. El banderín azul desciende. ¡Usa piernas, usa piernas! Le cuesta un poco. Allá ni usa piernas, le está diciendo. Tommy, tobogán. Denny con la delantera. ¡Ya está llegando la vía de equilibrio! ¡Pasa por debajo del agua! ¡Vamos! ¡Ya se están aproximando a la zona de tiro! ¡Querén, querén! ¡Fuerza! Todos los azules dependen de Denny Cayu. Y ya veremos si esto ocurre. Si Denny gana, quiénes serán los protagonistas del duelo de relevos. Y sería el segundo duelo de relevos de este reinicio de Hexatron en Estados Unidos. ¡Abo, abo! ¡Dale, dale! Denny ya está en la zona de tiro. Respira profundo la bala. Yamilet Peña cae en las cubetas de agua. ¡Toma los sacos, Denny! Tú tienes el tiro, venga, venga. Lanza Denny. Mucha fuerza va, Yamilet. ¡Usa las piernas, Yami! ¡Usa las piernas y parábolas! ¡Denny! ¡Una adentro! ¡Denny Cayu lanzó! ¡Falla! ¡Usa las piernas, Yami! ¡Usa las piernas! ¡Nada para Yamilet! ¡Esa! ¡Dale, dale! ¡Una para Yamilet! ¡Le queda uno a Yamilet! ¡Le queda uno a Denny Cayu! ¡Lanzó Denny Cayu! ¡Falla! ¡Denny lanza! ¡Se le fue! ¡Lo tiene Yamilet Peña! ¡A punta! ¡Dispara! ¡Se le fue largo a Yamilet! ¡Y la victoria es para Yamilet Peña y para los famosos! ¡Quiénes se van a quedar con el beneficio tecnológico! ¡Siete a cinco final! ¡El tiempo para la de New York! ¡1'40! ¡Esta! ¡Venga, bala! ¡Con fuerza ahí! ¡Vamos! ¡Ara a la izquierda, Yami! ¡Y vamos! ¡Vamos! ¡Usa esas piernas allí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Usa piernas, vamos! Con los dos pies, con los dos pies. Por abajo, por abajo. ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Muerte, muerte, muerte! ¡Y la victoria para Yamilet Peña y para los famosos! ¡Tres semanas volando en el beneficio tecnológico! ¡Siete a cinco final! Los famosos pudieran encaminarse a la fortaleza si suman el siguiente punto que estará en manos de Alondra González. Nona tendrá como rival por los contendientes a Keta Rodríguez. ¡Atletas de Alexandria listas! ¡Tres, dos, uno! ¡Podría ser la última batalla de esta velada! Siempre y cuando Nona se quede con la victoria frente a Keta. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Recordemos que... ¡Vamos, vamos, Keta! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Vamos, Nona! Después del parón hubo un momento de la competencia en donde Keta... ¡Vamos, Keta! ¡Vamos! ¡Vamos! La tenía agarrada contra Nona. ¡Vamos, Keta! ¡Vamos! Está en lo más alto de la pared de vallas, retirando los banderines. ¡Ya lo tocaste! ¡Vamos! 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 Toma y dame. Toma la delantera Keta. Se la arrebata Nona y viceversa. Ahora es Nona la que está adelante. ¡Eso, Nona! Sale de la alberca. ¡Ahora es! ¡Métele ahí! ¡Métele ahí! ¡Vamos! Y si hay alguien que quiere abandonar la cabaña es Nona. ¡Vamos, Ketula! ¡Vamos, Ketula! ¡Vuelta a las cruces! Keta no quiere tampoco ir a la cabaña. Se quieren quedar en la comodidad de la fortaleza. Hora de los sacos. ¡Nona lanza! ¡Nona lanza, Keta! Nos cae el primero. ¡Vamos! Ahora sí. Va Keta. Cae uno para Keta. ¡Nona! Segundo para Nona. A uno de la victoria está Nona y los famosos. ¡Nona! ¡Se acabó esta historia! Los famosos se quedan con la victoria 7 a 3. Una victoria que les permitirá ir a la fortaleza a su tiempo. ¡Un minuto treinta! ¡Quieta! ¡Vamos, Keta! ¡Vamos! ¡Papá! ¡Vamos! 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 ¡Papá! ¡No, no! ¡Muy bien! ¡No, no! ¡Ya acabó esta historia! Los famosos se quedan con la victoria 7 a 3. Aficionados del Hexatron, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo y si quieren revisar más contenido y más videos, aquí y aquí los van a encontrar. Recuerden, Hexatron Estados Unidos, de lunes a viernes 7 a 6 Centro por Telemundo y los domingos de eliminación a la misma hora. ¡Gracias!